Hoy he aprendido que... Volumen 1 Hoy he aprendido que, cuando el coronel Robert Woolchow murió en combate, los confederados lo enterraron en una fosa común, como insulto por dirigir a soldados de color. Los soldados de la Unión, intentaron recuperar el cadáver, pero su padre les envió una carta diciéndoles No queremos mover su cuerpo de donde está, ya que allí está junto a todos sus valientes y devotos soldados. Hoy he aprendido que, en 1926, se propuso una enmienda en los Estados Unidos, que decía que todos los actos de guerra, se someterían a voto nacional, y todos aquellos que votasen sí, se tendrían que registrar como voluntarios para servir en el ejército de los Estados Unidos. Hoy he aprendido que, el doctor Donald Hopkins, ha ayudado a erradicar la viruela, y está muy cerca de acabar con otra enfermedad. Ha conseguido reducir los casos de gusano de Guinea de 3 millones, y medio al año a solamente 28 casos durante el año pasado. Hoy he aprendido que, una compañía japonesa, ha otorgado 6 días extra de vacaciones a sus empleados no fumadores, para compensar por los descansos que se toman los fumadores, cuando salen a fumar. Hoy he aprendido que, cuando los nazis quemaron los libros de Sigmund Freud, este dijo. Menudo progreso estamos haciendo. En la Edad Media, me habrían quemado a mí. Ahora, se contentan con quemar mis libros. Hoy he aprendido que, el cantante Billy Joel, nunca vende la primera fila de asientos, porque quiere ver a fans de verdad sentados justo delante de él. Regala los asientos a gente al azar, que estén sentados en los asientos baratos, de esta manera evita que la primera fila esté siempre llena de gente con mucho dinero. Hoy he aprendido que, la actriz Carrie Fisher, envió una lengua de vaca dentro de una caja, a un productor acosador que había asaltado a su amiga. Carrie le dijo. Lo próximo que te envíes será algo tuyo, en una caja mucho más pequeña. Hoy he aprendido que, Dennis Ritchie, el hombre que inventó el lenguaje de programación C, co-inventó el sistema operativo Unix, y mucha gente considera que ha influido en todo el software que usamos hoy en día, murió una semana después que Steve Jobs. Debido a esto, su muerte fue pasada por alto e ignorada. Hoy he aprendido que, un loro, avisó a su dueña, Megan Howard, cuando la niña de la que estaba cuidándose empezó a ahogar. Megan estaba en el baño, el loro comenzó a gritar, mamá, bebé, a la vez que batía sus alas con fuerza, mientras la niña se empezaba a volver azul. Megan corrió, y le realizó la maniobra Aimlich a la niña, salvando así su vida. Hoy he aprendido que, en 1880, el director del observatorio de Harvard estaba tan frustrado con sus empleados, que solía decir. Mi criada escocesa podría hacerlo mejor. Así que, contrató a su criada escocesa, Williamina Fleming, la cual estuvo a cargo de un equipo durante décadas, clasificando decenas de miles de estrellas, y descubriendo enanas blancas y la nebulosa cabeza de caballo. Hoy he aprendido que, el síndrome K, era una enfermedad falsa que se inventaron los médicos italianos, para salvar a los judíos que habían huido de los nazis a su hospital, buscando protección. Los pacientes con el síndrome K, eran puestos en cuarentena, y se les decía a los nazis que era una enfermedad mortal, y altamente contagiosa. Salvaron al menos 20 vidas. Hoy he aprendido que, a principios del siglo XX, había un acto llamado suela seria, la cual decían que nunca sonreía. Un teatro ofrecía mil dólares a aquel que fuese capaz de hacerla reír, lo cual atrajo a grandes cómicos. Mucha gente acudía a este espectáculo, y van para verles intentarlo, y fallar. Más tarde se descubrió que Sue sufría de parálisis facial. Hoy he aprendido que, durante la revolución de Estados Unidos, un esclavo fue condenado por traición con la horca. El hombre dijo que, como esclavo que era, no era un ciudadano, y de esta forma no podía haber cometido traición contra un gobierno al que no debe lealtad. Tras esto fue perdonado. Hoy he aprendido que, un hombre creó un restaurante falso en TripAdvisor, y pidió a la gente que le dejasen buenas críticas. Con el tiempo, el restaurante falso se convirtió en el número uno de Londres, y recibía cientos de llamadas cada día para reservar. Un día, el hombre montó un restaurante en su jardín, y sirvió comida congelada. Hoy he aprendido que, se encontraron cientos de cartas de la Segunda Guerra Mundial, enviadas entre dos amantes homosexuales, y se creó un libro con ellas. En una de las cartas, uno de ellos escribió, ¿verdad que sería maravilloso si en el futuro, alguien publicase todas nuestras cartas, para que la gente pudiese ver lo enamorados que estamos? Hoy he aprendido que, había un rumor que decía que Stephen Hawking pasaba con su silla de ruedas por encima de los pies de la gente que no le gustaba. Stephen negó este rumor diciendo que, es un rumor malicioso, y, pasaré con mi silla de ruedas por encima de cualquiera que extienda este rumor. Hoy he aprendido que, la actriz Kate Winslet, guarda su Oscar en el cuarto de baño, para que sus invitados puedan cogerlo, y dar un discurso de aceptación frente al espejo, sin sentirse incómodos. Hoy he aprendido que, algunos granjeros en Bangladesh, han empezado a criar patos en lugar de gallinas, ya que durante las grandes inundaciones, los patos flotan. Hoy he aprendido que, una vez Michael Jordan dio de propina a una camarera una ficha de 5 dólares por traerle la bebida. Wayne Gretzky paró a la camarera, le quitó la ficha de 5 dólares, cogió una de las muchas fichas de 100 dólares que tenía Michael en su lado de la mesa, y se la dio. Luego dijo, así es como se da propina en Las Vegas, Michael. Hoy he aprendido que, un actor en la Alemania nazi, perdió su trabajo por ser judío. Se fue a los Alpes, se dejó crecer la barba, se tiñó el pelo bañándose en hidrógeno diluido. Volvió al escenario, diciendo que era un actor campesino que había aprendido a actuar por su cuenta, y los nazis lo alabaron como prueba de la superioridad de la sangre aria. Hoy he aprendido que, Keanu Reeves a menudo renuncia a parte de su sueldo, para que los productores puedan contratar a otros grandes actores. En Pactar con el Diablo, redujo su propio sueldo en varios millones de dólares, para que pudiesen permitirse contratar a Al Pacino, e hizo lo mismo en equipo a la fuerza, para poder trabajar con Jen Hackman. Hoy he aprendido que, un adolescente de Manchester con depresión, utilizó varias identidades falsas online, para convencer a su mejor amigo de que le matase. Sobrevivió al ataque, y se convirtió en la primera persona en la historia de Reino Unido acusada por incitar a su propio asesinato. Hoy he aprendido que, el álbum de Pink Floyd, The Wall, es un bucle infinito. La última canción, Outside the Wall, acaba con las palabras. No es aquí donde, y el álbum comienza con las palabras, ¿entramos nosotros? Con una melodía que continúa la de la última canción. Hoy he aprendido que, en el año 2006, un hombre en Portland, Oregon, contrató a un asesino para matar a su mujer de 51 años. Su mujer mató al asesino con sus propias manos. Cuando la mujer, Susan Kuhnhausen, tenía sus manos en el cuello del asesino, le dijo, dime quién te ha enviado y llamaré a una maldita ambulancia para ti. Hoy he aprendido que, cuando los ingresos de Nintendo empezaron a desplomarse, dada la falta de éxito de la Wii U, el presidente, Satoru Iwata, se bajó el sueldo a la mitad durante cinco meses, en lugar de echar la culpa a los trabajadores. Hoy he aprendido que, Eminem vio como coronaban a su hija, Hailey, reina del baile, desde una clase vacía en el colegio, porque no quería robarle la atención. Hoy he aprendido que, una mujer de 86 años escribió una crítica positiva para el periódico local, sobre un nuevo restaurante italiano. Se mofaron de ella sin piedad en internet. Al chef Anthony Bourdain, le pareció que tenía un valioso punto de vista sobre la comida en una pequeña ciudad, así que publicó un libro con todas sus críticas. Hoy he aprendido que, un estudio de Harvard, descubrió que contratar a una persona altamente productiva pero tóxica, hace más daño a una compañía, que contratar a varias personas menos productivas, pero cooperativas. Hoy he aprendido que, los monos no hacen preguntas. Los monos son capaces de aprender lenguaje de signos, y comunicarse mediante él, pero nunca han intentado adquirir nuevos conocimientos, preguntando a los humanos, o a otros monos. Parece que no se dan cuenta de que otros seres pueden saber cosas que ellos no saben. Es un concepto que diferencia a humanos de monos. Hoy he aprendido que, en Estados Unidos, en 1950, las tiendas de donuts eran unas de las pocas tiendas que vendían comida, que abrían hasta tarde por la noche. Se convirtieron en un lugar habitual donde los policías del turno de noche iban a trabajar, ya que era un sitio donde podían comer algo, rellenar papeleo, o simplemente tomarse un descanso. Es por esto que los donuts se asocian a los policías hoy en día. ¡Gracias!